poder recibir aquí a tan distinguidos personajes de la política del Estado. Muchas gracias, diputado A. Urbina, por visitar aquí a Chalco. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a Luis Enrique por hacernos favor de organizar este evento en el distrito 27. Y desde luego, a todos ustedes, gracias por venir a Chalco. Estamos muy contentos de recibirlos. Le agradezco también a Lorena, Secretaria de Gracias, Juan Manuel y Diputado Federal. Muchas gracias a mis compañeros presidentes municipales y principalmente a ustedes, que son, de alguna manera, los constructores de nuestros cargos. Es un honor estar aquí, saludarlos, venir, estar en esta calientita hora de, no nada más de calor físico, sino de calor humano. De veras que para mí es muy grato verlos. Huele uno y recuerda lo que vivimos hace apenas unos meses. Y me da mucho gusto saludarlos. Yo no quiero abusar, solo refrendarles nuestro agradecimiento y principalmente agradecerle a los diputados locales y generales que nos hagan favor de apoyar a esta zona. Muchas gracias y enhorabuena para todos. El que nos haya dado la posibilidad de tener éxito en muchas de las gestiones que hemos encabezado conjuntamente con usted y que ha tenido un eco formidable, que ha tenido un gran eco en la persona de quien dirige los destinos de este Estado. Por eso yo les voy a pedir a todos que le brindemos un fuerte aplauso a nuestro amigo el gobernador, a Eruviel, el doctor Eruviel Ávila Viegas. Que desde aquí le den un aplauso de agradecimiento. Que desde aquí se haga sentir de esta zona que lo ayudó y de esta zona que se siente orgullosa de todos los que están al frente y de él mismo. Y también, ¿por qué no? Un aplauso también igualmente fuerte para quien conduce ahora, gracias al esfuerzo de todos los mexicanos, este país. Y lo está haciendo muy bien. Y me refiero al presidente de la República, a don Enrique Peña Nieto. Un gran aplauso para él y una más. Y a su pueblo, un deseo de que el de Seixenio sea el mejor de todos los mexicanos. Y son seis municipios, somos más de un millón, casi un millón doscientos mil habitantes en este distrito. Y tenemos una gran demanda de servicios que en esta zona, bueno, pues como se ha venido acrecentando toda la zona metropolitana y para que se ha venido a vivir mucha gente, pues ahora la necesidad de servicios se ha acrecentado. Por eso, le vuelvo a insistir, coordinador, que todas las peticiones que hemos hecho por ahí con usted, que están ya acabezándose, seguramente habríamos de tener éxito como ya lo hemos tenido en mucha fe. Por eso, le reitero ese agradecimiento, porque esta gente de verdad, de lo tanto, no necesita. Pero el día de hoy, el día de hoy muy específicamente, como lo dice aquí nuestra rampada entrega de apoyos, el día de hoy, pues es muy específico. Vamos a echar a andar el programa de apoyo alimentario a gente de los grupos vulnerables, tercera edad, pobreza extrema, en fin, discapacidad, todo ese tipo de gente que en campaña, en nuestros recorridos, nos han dicho, y ha dedicado, échenos la mano, necesitamos que nos incluyan en algún programa. Les quiero decir que se hizo la petición ante el gobernador, encabezada por nuestro coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política y tuvimos éxito. El día de hoy arrancamos ese programa donde muchos de ustedes serán beneficiados. Pero adicionalmente, les quiero decir, no todo, no todo, se puede dar a un solo sector. Hay sectores también que requieren el apoyo y que pareciera que, pues están fuentes, están jóvenes, que trabajen, que le echen ganas. Sí, pero también necesitan nuestro apoyo. Y me refiero a los jóvenes universitarios, que los jóvenes universitarios han estado participando, han estado presentando a esta legislación todos los documentos que les recabemos, que acreditan que los que hoy van a recibir un beneficio, una tablet, una tablet que les va a ser entrega aquí a otro presidente, para que se ayuden en sus tareas. Son gente, señor coordinador, son jóvenes estudiantes de la región, o del distrito, de las universidades públicas o privadas, pero que viven en Chalco, que viven en Chalco. Son vecinos de Chalco, todos los beneficiados del día de hoy, y son de los mejores promedios. Son muchachos que se han esforzado y que tienen un mínimo de 8.5 en la universidad a la cual pertenece. Por eso, un doble...